Bueno, pues esta madrugada falleció el artista ceramista Gorky González en la ciudad de Guanajuato, capital, donde desarrolló su vida, aunque no era originario de ahí. En la línea telefónica está el doctor Juan Alcocer, director del Instituto Estatal de la Cultura. Pues un poco para platicar sobre este tema, recordar la semblanza de Gorky González. Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy atribulado por la noticia. Antes que nada, feliz año, Juan. Aunque sí, empezamos con estas malas noticias. Sí, lamentablemente murió a los 77 años el maestro Gorky. Él, recordemos, nació en Morelia, Michoacán, en 1939, pero desde muy joven se trasladó a Guanajuato. Y desde ahí, pues en la enseñanza de su padre, de quien hereda el conocimiento de la cerámica, impulsó la mayólica, que es hoy finalmente una identidad en el país entero, que es una marca indeleble de la cerámica y la tradición popular. Por eso mismo recibió, por ejemplo, el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Y desde luego ha recibido premios como el Festival Cerámica del Mundo en Italia. En el 2002, en el Museo Franz Mayes, participó, por ejemplo, Nueva York en el 66, y la Galería del Edificio Central de Tokio en el 67, en el 68 en la Expo Montreal de Canadá. En fin, pues tiene una trayectoria que seguramente va a dejar una huella permanente y sempiterna en el estado de Guanajuato, de habernos dado también esa posibilidad de la identidad en la cerámica mayólica. Pero va a permanecer entre nosotros siempre. Juan, él estudió en Japón una parte, después de haber aprendido aquí los rudimentos, hizo estudios en Japón. Y creo que esto hizo que su trabajo tuviera una peculiaridad. Recuperó una tradición, pero también innovó mucho, los decorados mucho. Sí, prácticamente la técnica la perfeccionó en Japón a partir de esos conocimientos milenarios que tienen en ese país y evidentemente los depositó a los que ya le había dado su padre. Y bueno, finalmente... Que también era escultor, don Rodolfo González. Exactamente. Finalmente fundó o fundió su conocimiento y su, de alguna manera, afecto hacia el país de Japón, porque su esposa, pues evidentemente, proviene de allá. Y allá mismo en Japón está Rodolfo González, su hijo, como representante del gobierno del estado de Guanajuato en Japón. Y ahora tenemos una gran relación con Japón por cuestiones económicas. Exactamente. A ver, vamos a ver si aquí en producción logramos encontrar en internet algunas imágenes de la cerámica de Gorky González, también para, bueno, pues que quienes no la conocen se den una idea. Sé que es prematuro, Juan, porque esto ocurrió hace pocas horas, pero algún homenaje de parte del Instituto de Cultura, de las instancias oficiales de Guanajuato a Gorky, o podría ser posterior. Estamos, precisamente estamos en una reunión de planeación y vamos a ver con la familia, sobre todo, acordar con ellos cuál sería, pues lo propicio para que nos acompañen en un homenaje que le haremos. Fecha aún no puedo adelantar hasta no consensar con la familia del maestro. Ya veamos ahí en Facebook varias condolencias, una de ellas del embajador en Uruguay de México, Francisco Arroyo Vira, Guanajuatense y gran amigo de Gorky González. Así es. Quiero agregar también lo que es muy fundamental del maestro Gorky, que es la calidad humana. Era un hombre con una sencillez maravillosa, generoso. Compartía sus conocimientos, ¿no, Juan? ¿Perdón? Compartía mucho sus conocimientos. Así es. Era muy desprendido, muy generoso. Y desde luego, pues un padre excelente. Igualmente como ser humano, era maravilloso. Lo que más sorprendía es que pese a todo ese currículum que tiene, esa maravillosa trayectoria, jamás, nunca perdió la sencillez. Nunca fue una diva, nunca fue un hombre arrogante. Por lo contrario, un hombre sencillo, generoso, maravilloso, de verdad. Juan, ¿el taller continuará trabajando? ¿Su hijo entiendo que ha venido sosteniendo también esta línea de trabajo en la cerámica, no? Sí, bueno, Google tiene su propia línea de cerámica. En el taller se siguen trabajando dos líneas. La tradicional, todos conocemos, y aparte, pues la innovación con su hijo, Google, que es una cerámica influenciada, desde luego, también por la línea de cerámica japonesa, pero ya contemporánea. Eso, pues, va a permanecer, porque el maestro Gorky, decíamos que era muy desprendido de sus conocimientos y formó todo un taller que seguramente seguirá trabajando para seguirnos ofreciendo la cerámica del maestro. Que le dio, además, mucha identidad a Guanajuato, casi pensar en cerámica mayólica, en Gorky González era también pensar en Guanajuato. Ahí vemos la foto de uno de sus hijos. Y es un ícono en el país, pues, por la característica de la mayólica, efectivamente. Juan, aprovecho para preguntarte, ¿cómo les impacta la nueva situación económica del país en la cultura? En cultura hay muchos cambios. Digo, a nivel nacional se creó la Secretaría, su primer titular fallece. Hay una nueva titular, que además es una antigua, conocida de los guanajuatenses, por haber sido directora del Festival Cervantino. La nueva titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina Maraki, como le conocen, ¿no? Sí, Cepeda. Cepeda, sí. La verdad es que... ¿Cómo ves el panorama? Nosotros estamos precisamente estos dos días, ayer y hoy, en una encerrona de planeación. Lo hacemos cada año, esta encerrona para planear y programar todo el año. Yo a partir de la próxima semana te puedo decir qué va a haber en septiembre, qué va a haber en octubre, qué va a haber en noviembre, porque programamos todo el año. ¿No les impacta el esquema de recesión, de austeridad, de encarecimiento de incluso de los espectáculos por el tipo de cambio? No, lo que estamos planeando con mucho cuidado es el ahorro muy responsable de gasolina, los transportes colectivos, la manera en que se puede agilizar y hacer mayor aprovechamiento, por ejemplo, para entrega de paquetes con las motocicletas, no con automóvil, el vehículo, pues de preferencia que vaya con dos o tres personas para los trayectos, reforzar todas las líneas de supervisión con casas de la cultura, las visitas que se hacen a bibliotecas y todo, pues tendrá que... Estamos haciendo un ejercicio muy responsable, muy puntual, para no quedarnos sin gasolina en el mes de octubre, sino tener siempre gasolina y no fallarle al ciudadano. ¿Te cambias ya al nuevo edificio, a la ex Cámara de Diputados, el precioso edificio de la Plaza de la Paz? Ahora le estamos denominando el Palacio de los Poderes, porque recordemos que ahí se instalaron los tres poderes en 1905. Evidentemente este palacio va a tener una biblioteca, va a tener un museo y yo me gustaría muchísimo que me pudieras dar oportunidad la próxima semana en tu programa para explicarte toda la serie de festejos que vamos a hacer y el lanzamiento de un nuevo paseo. Con mucho gusto. El circuito Positos, que ya está bien afianzado y que no inventamos nosotros, sino que simplemente lo reforzamos y lo articulamos, lo vinculamos a un trayecto donde ya hay galerías y museos. Así también reconocemos en la arquitectura del porfiriato un paseo maravilloso que es el Teatro Juárez, el Jardín de la Unión, el Monumento a la Paz y desde luego el Palacio de los Poderes, rematando incluso con el mercado. Entonces, este trayecto de arquitectura porfiriana, porvinista, le denominamos ahora el Paseo del Porfiriato. Muy bien. Vamos a llevar a cabo esta vinculación que hicimos primero en el circuito Positos para hacer ahora el Paseo del Porfiriato. Y quiero de una vez aclarar y vacunar el asunto que no somos porfiristas. No estamos juzgando, ni alabando, ni muchísimo menos el periodo del porfiriato. Don Porfirio es un personaje, como todos los personajes históricos, de luces y de sombras. No nos toca a nosotros el juicio, sino atender el llamado sabio de aquella señora que se llamaba Celia Cruz, que decía que si la vida te da limones, pues haz limonadas. Aquí, evidentemente, tenemos una arquitectura del porfiriato que grita, que está patente, palpable y visible, y que puede ser una nueva ruta turístico-cultural. Estamos preparando todo el programa para iniciar en el mes de marzo. Y me gustaría mucho presentarte el programa que tenemos para ese efecto. Nos ponemos de acuerdo en la fecha, pero desde luego que estás permanentemente invitado y me dará mucho gusto recibirte aquí. Muchísimas gracias, Don López. Y pues seguimos, vamos a continuar trabajando, porque el entusiasmo está intacto. Y lo que hacemos, lo hacemos de verdad, de corazón y con mucho, mucho amor a nuestro trabajo. Entonces, nada nos detiene. Al contrario, los retos son para eso, para estimularnos y para perfeccionar lo que hacemos. Y sacar lo mejor y una administración del recurso público puntual y eficiente. Juan, muchas gracias por tu información y, bueno, compartimos tu entusiasmo. Muchas gracias. Y también, pues, el pesar por el fallecimiento de Gorky González. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Una pausa. Gracias. Gracias.